Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Destiny. Hoy vamos a ver el fusil de fusión legendario llamado Señor Elegido. Vaya nombre más bonito y soberano, ¿no? Pues sí, soberanísimo. Forjado en honor a Radegast, el que vislumbró en las llamas un reino de hierro por forjar. Bueno, recuperación bastante buena y alta, impacto normalito tirando a flojo, alcance regular, estabilidad buenísima y una recarga también muy buena. Cargador de 4 balitas. A la hora de escoger mejorillas por aquí o mejorillas por allá, digo, bueno, vamos a ver qué ponemos y qué dejamos de poner. Por lo pronto, equilibrio perfecto. Ganar más alcance, que eso siempre es importante y sobre todo en este tipo de armas. ¿Vale? Perder daño y ganar muchísima más recuperación. Joder, pues bueno, pues vale a un arma que ya de por sí es rápido. Añadimos que sea más rápido, pues mejor. Bonificación al rendimiento. Fue otra de las ventajas con las que me salió. Y bueno, a la hora de poner obturador por aquí o obturador por allá, digo, bueno, que se quede el que está puesto por defecto. ¿Vale? Ahora, por lo que viene siendo el skin del arma, la forma del arma y sobre todo el sonido que emite el arma al disparar, la mayoría de ustedes habrá identificado que es un arma del Iron Banner de este tercer año. Y efectivamente, premio, ¿vale? Para ustedes, premio. Bueno, habrá otros también que estarán poniendo en la caja de comentarios que esa arma lo han conseguido ya y ha sido en la fragua del Arconte. Y digo, oh, ahí error, ¿vale? No hay premio para ustedes. Decirles lo siguiente. Lo que viene siendo la vigilia de Saladino al señor elegido, es verdad que se parecen estéticamente, ¿vale? Se parecen solo estéticamente, pero estadísticamente, que es lo que a nosotros nos interesa, no se parecen en nada, ¿vale? A nosotros nos interesan las estadísticas, siempre las estadísticas, ¿vale? Y ya que estamos hablando de este tema, estadísticas, ¿hay algún arma, o bueno, hay algunos otros fusiles de fusión que se parezcan a este en lo que viene siendo estadísticas? Pues sí, lo que viene siendo el fusil de fusión de la RAID actual, ¿vale? De lo que viene siendo la furia de la máquina, la Nova Ether, es prácticamente igual. Si por lo que sea, si ustedes no salen de lo que viene siendo la torre, o no se quieren aventurar ni en el Iron Banner, ni en lo que viene siendo la RAID, pues bueno, siempre pueden ir a lo que viene siendo la vanguardia, en lo dicho ya y en lo comentado, en la torre, y comprar el Ex-Axtris. Que, la verdad, viene siendo estadísticamente también igual a lo que viene siendo el señor elegido. Pero siempre me gusta dejar estos datos por ahí, ¿vale? O compararlos con otras armas similares para que, lo dicho, siempre tengan ustedes la mayor información posible. Así que, de ahí en adelante, de ustedes depende si quieren más el señor elegido, la de la RAID, o la que ofrece la vanguardia. ¿Me gusta a mí este tipo de armas? Hombre, la verdad es que sí. Lo que viene siendo el tiempo de recuperación en los fusiles de fusión, a mí me gusta. ¿Qué es el tiempo de recuperación? El tiempo de recuperación es, básicamente, ¿vale? Para que nos entendamos todos, la cadencia de disparo. A más tiempo de recuperación, ¿vale? Más cadencia de disparo. A menos tiempo de recuperación, menos cadencia de disparo. Normalmente, este tipo de armas funciona de la siguiente manera. Más rápido se recuperan y disparan, más flojo es su impacto. Y viceversa, ¿vale? Si el fusil de en cuestión tarda más tiempo en disparar, su impacto será mayor. Siempre tiene que haber una compensación. Lo uno por lo otro, ¿vale? No vale tener aquí un arma chetada de la hostia, porque si no, todo el mundo, básicamente, iría a por ella. Decirle lo siguiente, player versus player o player versus entorno. La verdad es que para lo que viene siendo el player versus player, a mí me ha gustado, ¿vale? Es un fusil de fusión, como vengo diciéndoles, de los que a mí me gusta. Disparo rápido, aunque tengamos menor impacto. Y si nos sale bien configurado y con, bueno, habilidades que a nosotros nos gusten, pues miren, mejor que mejor. En lo que viene siendo el modo player versus player, pues bueno, también está bastante, bastante bien. Sobre todo para lo que viene siendo el tema del crisol. Siempre ganaremos a fusiles de fusión, muchísimo más lento que el nuestro. Pero deberemos tener un buen aim, ¿vale? Y bueno, adivinar casi el futuro a la hora de disparar o no disparar. Lo que dicen los jugadores de competitivo, perdonen, de competitivo, llamado timing, ¿vale? Tener un buen timing con este arma para sacarle el máximo provecho. A ver, la referencia hace alusión a lo que viene siendo su antiguo dueño. Y ese es Radegast. Por lo que sea, el tal Radegast, pues bueno, sería el señor de hierro elegido, ¿vale? Nunca mejor dicho. Elegido, pero elegido ¿para qué? Elegido para él solito montar todo lo que viene siendo la cumbre de Felwinter. Una tarea difícil, hombre. Entre varios albañiles, constructores por aquí y constructores por allá, la verdad es que mucho no hay allí que construir, ¿vale? Pero un tío solo, el tal Radegast, haciéndose entera la montaña, pues debe de ser una tarea de cojones, ¿no? Así que nada, como siempre les vengo diciendo, ¿vale? Las armas de lo que viene siendo la actual Iron Banner de este año 3 se caracterizan por lo que viene siendo skin, estética y sobre todo el sonido. Recuerden, ya no aparece el nombre del dueño en el arma. Este se verá reflejado en lo que viene siendo la descripción de lo que viene siendo su arma. Y, bueno, el arma tendrá como nombre, pues bueno, una habilidad o la manera de ser que tuviera de su dueño. Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Y recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. A la izquierda estamos viendo el Susano, un arma que estadísticamente también es muy parecida a esta, pero que no la ha incluido en lo que viene siendo la review porque es exclusiva de lo que viene siendo el Hechicero. A la derecha, más sobre Destiny. Lo dicho, gracias. Gracias.